Hola que tal, bienvenidos a Soy de Pumas, con la novedad de que el club universitario dio a conocer en sus redes sociales mediante un boletín que el torneo que se aproxima habría una limpia en el plantel con la intención de conformar un equipo competitivo y con la prioridad de regresar a la institución a los primeros planos y volver a convertirse en un equipo fuerte y protagonista en el campeonato y les venimos a informar que las primeras bajas de los universitarios son los jugadores brasileños Diogo de Oliveira e Igor Meritao. En el tema de Diogo de Oliveira su préstamo llega a su fin y Pumas no hizo válida la extensión a otro préstamo o de una posible compra por lo que Pumas ya se habría puesto en contacto con el club uruguayo Plaza Colonia y le habría dicho que el jugador brasileño no entra en planes para el turco Mohamed. Diogo de Oliveira tendrá que reportarse en Uruguay en su club ya que es dueño de su carta y le diría adiós al club universitario donde su participación en los últimos partidos ya no era la misma y donde fue perdiendo protagonismo. Este es uno de los primeros jugadores que no entran en planes del turco, en el caso de Igor Meritao el club posee su carta pero tampoco entra en planes del turco Mohamed para el próximo torneo por lo que buscarían darle salida a un préstamo ya sea a la MLS o en la misma liga MX donde varios equipos torneos anteriores lo veían con buenos ojos para hacerse de sus servicios. Pues la etapa de los brasileños ha llegado a su fin con los universitarios, otras posibles bajas serían la del lateral izquierdo Adrián Aldrete y la del contención Jesús Molina ya que sus contratos están por terminar y no creo que los renueven ya que no entran en planes del turco Mohamed por lo que se marcharían como agentes libres pero sobre eso les confirmaremos en unos días más donde tengamos la información concreta. Nos vemos en un próximo video y dinos que te parecen las primeras bajas y quien más piensas que se debería ir del club, nos vemos en un próximo video, no olvides activar la campanita, compartir el video, comentar y darle like, nos vemos familiar y azul.